¿Se escuchan ya dios? ¡No! ¡Vamos a probar el patente! ¡Sí, sí! ¡No! ¿Estamos listos? ¡Apá, no! Seguirá en los míos de la vida, que yo soy, no quedará conmigo. Y mi espacita, a la rejeción, y nos hace las palabras de amor. Que se entrega a cualquiera Paraguay, Paraguay, se muestra tarde un poco entregar Paraguay, Paraguay, es muy bendita de besos Paraguay, Paraguay, se muestra tarde un poco entregar Paraguay, Paraguay, es muy bendita de besos Que se entrega a cualquiera Paraguay, es muy bendita de besos Que se entregen y Jesús, una vez Paraguay, Paraguay, es muy bendita de besos Paraguay, Paraguay, es muy bendita de besos Paraguay, Paraguay, se muestra tarde un poco entregar ¡Gracias! ¡Gracias!